La Organización de los Estados Americanos aprobó esta mañana una resolución que condena enérgicamente la incursión de la policía de Ecuador en la Embajada de México en Quito para detener al ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glass. Este documento que recibió el apoyo mayoritario dentro del Consejo Permanente pues llama a los países a iniciar un diálogo. Sin embargo, también pide el correcto uso de las misiones diplomáticas y respetar las leyes de cada país. Esta es una noticia en directo con nuestra periodista en Washington, María Molina. María, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Andrea, Hugo, muy buenas tardes. Hace minutos terminó la sesión extraordinaria convocada por Colombia en la Organización de Estados Americanos en donde se estaba discutiendo las normas de la Convención de Viena con el propósito de analizar lo que sucedió el fin de semana pasado cuando autoridades ecuatorianas ingresaron y rumpieron en la Embajada de México en Quito para posteriormente arrestar al ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glass. Pues bien, se aprobó una resolución, resolución que fue presentada por Colombia y por Bolivia. Miremos algunos de los puntos más destacados de esta resolución que se aprobó de forma pues casi que unánime porque todos los países excepto por México que no estuvo o El Salvador que se abstuvo o Ecuador que por supuesto votó en contra apoyaron esta resolución. En primer lugar, dice la OEA que debe condenar enérgicamente la intrusión en las instalaciones de la Embajada de México en el Ecuador y los actos de violencia ejercidos en contra de la integridad y la dignidad del personal diplomático de la misión. También reafirma la obligación de todos los estados de velar por el respeto de los privilegios e inmunidades de las misiones diplomáticas y el principio de inviolabilidad, de conformidad con el derecho internacional como requisito fundamental y crucial para las relaciones pacíficas entre los estados. Esto pues hace alusión a que están condenando los actos por parte de Ecuador. Sin embargo, pues también miremos un punto importante en esta resolución que es el punto número 5 que dice que se debe reafirmar que sin perjuicio de sus privilegios e inmunidades, todas las personas que gocen de esos privilegios e inmunidades deberán respetar las leyes y reglamentos del Estado receptor. En este caso, pues las reglas y las leyes de Ecuador y que también están obligados a no inmiscuirse en los asuntos internos de ese Estado. Es decir, por ejemplo, México no debería inmiscuirse en los estados internos de este Estado que es Ecuador. Es la resolución que fue aprobada aquí en la Organización de Estados Americanos, promovida, como les digo, por Colombia. Hablamos con su embajador, el embajador Luis Ernesto Vargas, al finalizar la sesión. Embajador, bueno, usted propuso esta resolución, resolución que fue aprobada por todos los miembros, salvo por Ecuador. ¿Cuál es la importancia de esta resolución de hoy en la OEA propuesta por Colombia? Yo creo que esto es un asunto de respeto por el derecho internacional. Y en este sentido, un principio que jamás ha sido violado y que de esta manera, como lo hicieron al asaltar la Embajada de México en Ecuador. Entonces, por esa circunstancia, Colombia, que es un país hermano del Ecuador y a quien le duele profundamente lo ocurrido, pidió esta convocatoria. Posteriormente se adhirió Bolivia a esa petición, fue aceptada y tratamos de proponer una resolución que iba más contundente. Pero Ecuador insistió y participó todo el día de ayer en la negociación que se hizo del texto. Logró muchísimas cosas, a pesar de lo cual pues hoy se puso, pero realmente desde ayer había hecho reserva del texto. ¿Cuál es la diferencia entre lo que ustedes habían propuesto y lo que finalmente se aprobó entonces? No, hay algunos numerales que realmente no iban en la resolución propuesta, en las cuales insistió hoy el canciller, que eran las relativas a que el Estado que otorga el asilo tenía que tener determinadas responsabilidades, como tratando de decir que realmente sí puede haber excepciones con respecto a la inviolabilidad de los domicilios de las embajadas. Embajador, independiente, ¿a qué? Pues hay un consenso en cuanto a que Ecuador no debió de haber entrado así. ¿Violó México la impunidad? ¿Promovió México la impunidad, como está diciendo Ecuador? Es muy complejo decirlo, pero yo creo que una persona que es objeto de medidas cautelares, como lo es el vicepresidente Jorge Glass, por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, significa que realmente hay cosas que no están tan claras. No están tan claras y el énfasis que se ha estado haciendo en que se trata de un delincuente común, etc., como para tratar de justificar, realmente yo creo que va en contrario de lo que nosotros vimos. Hay unos videos en los cuales a una persona se le humilla, se le arrastra, se le trata de la manera más vejatoria posible y eso no puede ser concebible. En un estado de derecho es imposible que a una persona haya hecho lo que haya hecho, se le trate de esa manera, pero mucho más cuando se trata de una situación que es tan poco clara que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le ha otorgado medidas cautelares. Por último, embajador, ¿cuál es la posición de Estados Unidos? Porque al principio lo vimos un poco tibio, luego estuvo un poco más firme. Sí, de todas maneras ellos estuvieron ayer durante todo el día de negociaciones, hoy ya con el respaldo tal vez de uno de los funcionarios que ayer a nombre del Departamento de Estado se pronunció, entonces se animaron a hacer hoy una declaración que además fue muy puntual y me parece muy agradable que haya afirmado que por fin la OEA responde de manera casi inmediata al suceso a petición desde luego de Colombia. La OEA entonces condenó el asalto a la Embajada de México, pero también reafirmó que se deben respetar las leyes de cada país. Vimos también la visión de Ecuador que viene defendiendo que es que México promovió la impunidad de una persona, en este caso el ex vicepresidente Jorge Glass, que ya tenía sobre sí varias sentencias. Quiero manifestar que he escuchado con atención las intervenciones de los distinguidos representantes y reconozco en muchos la voluntad de entablar un diálogo constructivo y valorar las medidas que por derecho y justicia el gobierno del Ecuador adoptó ante el peligro inminente de la fuga de un delincuente común. Aprecio igualmente el llamado que han formulado varios estados en favor de la necesidad de encontrar una salida a la situación surgida con México. Quiero renovar la disposición de mi gobierno para avanzar en ese empeño. La solución pacífica, negociada de diferencias, caracteriza a mi país y estoy seguro que a México también. Nuestros pueblos hermanos así lo conciben. El Ecuador es un país de paz y de justicia, que respeta a todas las naciones y el derecho internacional. Al pueblo hermano de México, quiero expresarle que siempre estaré dispuesto a resolver cualquier diferencia, pero que la justicia no se negocia y que jamás protegeremos a criminales que les han hecho daño a los mexicanos. María, hoy el presidente de México agradeció a su homólogo Joe Biden por, según él, rectificar su postura sobre Ecuador tras asegurar que la primera reacción de Estados Unidos sobre el asalto a la embajada mexicana en Quito de la Casa Blanca fue ambigua. Andrés Manuel López Obrador además dijo en su habitual conferencia de prensa matutina que envió un fragmento del video de la irrupción a Biden. Envíe el fragmento del video al presidente Biden, que seguramente no lo conocía, no le habían informado y por eso la postura inicial del gobierno de Estados Unidos ambigua, tibia. Agradecemos la actitud del presidente Biden porque aceptó rectificar en el sentido de hacer un pronunciamiento más enérgico. María, le quiero preguntar ahora, ¿endureció su postura y sus críticas a Ecuador también al embajador estadounidense en la plenaria de la OEA? Sin duda, Hugo, el embajador de Estados Unidos ante la OEA, el embajador Frank Mora, aseguró lo mismo que también dijo Jake Sullivan, asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, y es que condenan los actos por parte de Ecuador y que condenan cualquier uso de fuerza contra funcionarios de la embajada. Miremos. Condenamos toda violación de este tratado fundamental y recalcamos la necesidad imperiosa de que todas las designaciones cumplan con sus obligaciones de acuerdo con el derecho internacional y en particular la inviolabilidad de las misiones diplomáticas y subdiplomáticos. Con respecto a los sucesos ocurridos en Ecuador el viernes pasado, mi gobierno condena la violación por Ecuador de la Comisión de Relaciones Diplomáticas, incluso el uso de la fuerza contra funcionarios de la embajada. Los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos hicieron un llamado a México y a Ecuador para que se pueda resolver esta crisis diplomática entre los dos países de forma amistosa. En la información desde la OEA, regreso con ustedes al estudio.